continuando con las operaciones matemáticas o micropensadores vamos a ver lo del intel x86 y el motor de la 68 k vamos a hacer dos algoritmos simples para estas demostraciones y vamos a simularlo para que puedan ver el resultado vamos a asignar a la variable a 10 a la variable b 20 y en la variable c 30 vamos a sumar el contenido de las variables a y b y eso multiplicarlo por c el resultado de toda la operación volver a asignarlo a de igual forma vamos a asignar como aquí en la parte de arriba el valor de a 10 de 20 y c 30 vamos a aplicar la resta entre aire y luego el resultado de eso dividirlo por c asignando el resultado en la variable a pero antes hay que explicar algunas restricciones que tiene especialmente el micropensador de la familia x86 del interno con respecto a las multiplicaciones los registros utilizados corresponden a la x o su parte baja en la l entonces son estas las variables que se utilizan para la multiplicación es decir que aquí es donde vamos a colocar los valores para la multiplicación entonces toma esto de entrada que son las partes que tiene por la cual se va a multiplicar entonces vienen en estos registros si es de 8 bits como están aquí entonces se utiliza a l si es 16 bits se utiliza a x el resultado como es una operación mayor a lo que se guarda en el registro l el resultado se guarda en el mismo registro mayor que es mayor que es a x como saben a x se divide en una parte alta y una parte baja la parte baja corresponde a él y a h corresponde la parte alta entonces utilizamos la parte baja para uno de los factores de los factores de la multiplicación y el resultado por supuesto como es un valor mayor a un byte puede ser que sea el resultado entonces se guarda en el registro a x entonces en el otro caso si utilizamos todo el registro a x que es de 16 bits entonces se guarda el resultado en el par de x a x siempre se trata de guardar ese resultado en en conjuntos mayores en este caso si es de 8 bits se guarda en una de 16 si es una 16 se guarda en este caso en este par de 32 bits conteniendo la parte baja a x y la parte alta de x si los valores son muy bajos en la x entonces directamente lo vamos a tener en a x pero si es un número muy grande el resultado entonces se combina en este par a x d entonces los valores y nos muestra generalmente van a estar en la x y si es muy grande el valor entonces vamos a tener en dos partes que es de x a x eso con respecto a la multiplicación para el caso del motor no da aunque aunque este gráfico es de división se guarda de esta forma si multiplicamos un byte entonces como es muy parecido entonces se guarda en el registro por ejemplo de 0 se va a guardar en la parte baja si el valor es muy pequeño y si el valor es muy grande se va a guardar en la parte baja más alta del mismo registro que en este caso es de 0 de 0 de 1 de 3 así sucesivamente el problema se genera aquí en este caso como pueden ver en el registro de intel resulta que el registro de intel es apenas 16 bits es decir que el micropasador del x86 en aquel momento cuando se hizo las primeras versiones entonces la restricción que tenía que era solamente 16 bits por lo que aparcar 32 bits sólo se podía hacer utilizando dos registros la gran ventaja del motorola es que este registro de 0 ya es de 32 bits entonces fácilmente se puede colocar en el mismo registro su parte alta y su parte baja ahora veamos el tema de la división en el tema en la división del x86 tendremos que seguir utilizando el registro a x si es que vamos a dividir de 8 bits entonces el cociente se ubica en la parte baja y el resto se ubica en la parte alta entonces se devuelve el mismo resultado en el registro a x ahora si la emisión es un número mayor entonces estamos utilizando un registro mayor entonces utilizando los 36 bits la división la entrada de la división va a ser de x a x y el cociente se coloca en a x y el resto en dx entonces cuando queramos obtener el cociente de ese aviso lo vamos a obtener en a x y el resto lo vamos a obtener en dx para el caso de de la multiplicación en en el motorola no existe la restricción de utilizar los registros particulares como en el caso del inter que para el caso de la multiplicación y la división nos obligan a utilizar el registro a x o el de x para obtener o para cargar información dentro del mismo es más libre trabajar con el motorola con respecto a las multiplicaciones y las divisiones y con respecto a la división de motorola como ven aquí el resultado de la operación si fueran 16 bits de word nos da en este bloque dentro del mismo registro entre la parte alta que nos da el resto y esta parte que nos da el cociente si se dan cuenta se parecen ambos microprocesadores se parecen en su estructura en cuanto al tratamiento del espacio de los registros con respecto a las multiplicaciones y las divisiones para el caso de las multiplicaciones se utiliza el comando multi del intel y div del intel para el caso de las multiplicaciones se utiliza el comando mul u y para la división div u puede ser mul u o mul s y puede ser div u o div s u significa sin signo y s significa sin signo dependiendo de si quieren trabajar con valores con signo o sin signo bueno entonces vamos a ir a simular esto para poder entender mejor como se hace primero vamos a sumar y luego vamos a multiplicar luego vamos a restar y esa resta vamos a dividir con respeto al a las sumas y restas estos dos procesadores funcionan de la misma forma vamos a ver vamos primero a intel x86 entonces vamos a simular con este mundo vamos a colocar aquí vamos a ir viendo paso por paso como se va ejecutando y les voy a ir explicando parte por parte lo primero que vamos a hacer es vamos a asignar el valor de 10 en ax entonces si ven aquí el registro de ax tiene 0 a que es el valor de esa decimal de 10 y lo coloca evidentemente en la parte baja esta es la parte alta y la parte baja de ese registro esta es un byte y esta es otro byte en total forman un registro de 16 bits bueno entonces colocamos el valor de 10 en ax y se coloca aquí ahora vamos a asignar 20 en el registro de x y ahí lo tienen en esa decimal luego vamos a asignar el valor de 30 en el registro de x que lo tienen aquí en el registro de x el valor de 30 luego vamos a sumar lo que hay en el contenido de ax más de x y lo vamos a retornar en la vez es decir que vamos a sumar lo que hay en ax más de x y ese resultado no se vaya a otro registro si no se va a ir al propio a x así también funciona el del motor o no por lo menos para la parte de suma que restan funcionan de la misma forma entonces el resultado se va a ir en ax como se sumaban 10 más 20 el resultado va a ser 30 el valor de 30 va a estar contenido en ax y se guarda como ven aquí en ax la restricción que impone el intel es que la multiplicación de dos números por ejemplo 10 por 20 eso no se hace mult cx como ax sino directamente se supone que una parte del operando ya está en ax esa es la principal restricción y va a multiplicar a x por cx por eso es que estamos trabajando directamente si se dan cuenta con ax entonces el resultado de aplicar aquí esta suma esto está contenido en ax aquí está contenido en ax y vamos a multiplicar a x por el valor de ese x que es este 30 entonces eso es lo que vamos a aplicar ahora vamos a aplicar eso y vamos a multiplicar el resultado se guarda en este caso si el resultado es muy pequeño se guarda directamente en ax y si el valor es muy grande se guarda en el par cx dx osea dx dos puntos ax en este caso como la multiplicación es pequeña se uno también en el simulador que guarda solo en ax pero si fuera mayor el resultado y tiene un desborde mayor que ax entonces se guardaría ese resultado en dx en este caso como pueden ver dx es 0 porque los valores son muy pequeños entonces como pueden verse como puede verse ahí en la explicación este se guarda en el par de x a x como es muy pequeño entonces solo se guarda en la parte de baja a x luego continuamos continuamos y ahora vamos a restar vamos a hacer las mismas operaciones vamos a cargar a x bx y cx ahora vamos a restar y para la resta es la misma cosa se resta el contenido de lo que hay en ax menos bx y se puede aguardar en ax es muy parecido a la suma entonces continuamos el resultado van a ver que se guarda en ax aquí lo ven ese es el resultado de eso y implícitamente la división también toma ax dividido cx entonces esa es la resta es la resta es la resta es la resta que estamos diciendo y vamos a colocarla y se guarda en el par a x de x entonces vamos a ejecutar eso en este caso como el resultado muy pequeño osea vamos a ver entonces solo se guardo en a x y también guarda en dx ¿Por qué? ¿Qué es lo que guarda ahí? Como pueden ver, guarda el cociente y el resto. Hicimos esta multiplicación de dx a x, o cx, que hicimos en este caso, por ax, y el cociente está en ax, y el resto se guarda en dx. Eso es lo que se ve aquí. El cociente está guardado en dx, y el resto, si es que tiene el resto, se guarda en dx. Y ahí termina la simulación de dx. Entonces ya vimos cómo funciona la intel. Ahora vamos al 68k y vamos a ver. Vamos a simular también, y vamos a ver lo mismo. Entonces, vamos a ajustar paso por paso, guarda 10 en el registro de 0, aquí, guarda 20 en el registro de 1, y guarda 30 en el registro de 2, lo pueden ver aquí. Luego vamos a sumar, y vamos a hacer la misma cosa. Acá la multiplicación es lo mismo que en el procesador. D0 es igual a D0 más D1. Entonces va a sumar estos dos, y lo va a colocar ahí. Lo va a colocar en D0. Acá no hay ninguna restricción con respecto a las multiplicaciones en la división, y directamente acá nos permite colocar dos operandums, al cual vamos a multiplicar, todos en formato Word, para hacerlo compatible como si fuera que estamos trabajando en 16 bits, parecido al otro procesador. Entonces ahí multiplicamos, y lo guardamos en D0. Entonces, como pueden ver, la multiplicación aquí es mucho más directa. La división y la resta es prácticamente lo mismo. Hacemos las mismas operaciones, arrestamos, ven acá, va a ir D0, es D0 menos D1, aplicamos eso, y la división, van a ver que se guarda en el mismo registro, pero en la parte alta y la parte baja. Entonces, se guarda aquí, esta es la parte alta, y esta es la parte baja. Como estamos haciendo las mismas operaciones, si es que después tienen más tiempo para ver el video, y volver a ver cuál es el resultado que se guarda en el registro del interno, y esto nada, se cuenta que es el mismo resultado, que es la misma operación matrícula que estamos realizando, solo que este se guarda en el registro de X y este en el AX, entonces se dan cuenta cómo funcionan los dos de la misma forma, aplicando el mismo ejercicio. Aquí lo más importante es que se den cuenta que para la edición, en el caso del Motorola se guarda en el mismo registro. Entonces, acá se guarda el cociente en la parte baja y en el resto aquí. Y aquí, en el Intel, se guarda en el par de X y AX, en el de X el resto y en AX el cociente. Y se utiliza el AX como uno de los operandos de la multiplicación. En el Motorola no existe la restricción, por lo que nos permite directamente en la multiplicación de la división, colocarle esos dos operandos. Eso es la división, en este caso es MUL-U y DIP-U, o puedo decir DIP-S o MUL-S. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!